Va Centurión, sale de marca Ojeda, gana Ojeda y el rebote lo toma Vidal, pelea otra vez por allí Almirante Brown, pelota de Mauro Marrone, Marrona tira para adentro, no hay nadie de Almirante, sale liberado para jugar Freves, Freves alcanzó la pelota el pocho y un suave, todo por adentro, independiente, nadie abre la cancha, balón que viene para Pizano, Pizano quiere pegarle, abierto, espera Freves, sigue Pizano, juega para Freves, Freves limpia uno, se mete en el arco, Freves le pegó, ¡Bolazo! ¡Bol! 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 ¡Bol de Independiente Freves! Freves, 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 una jugada distinta de otro partido, de otro momento, de la historia del rojo, de la historia de Independiente Freves, Freves, siempre subimos que tenía fútbol, acá lo demuestra en un partido, en un momento complicado, chivo, caliente, Freves, sacó un conejo de la galera, un par de amagues, una gambeta, un movimiento interesante, levantar la cabeza y al borde del área, meterla en el ángulo, el arquero Mauro Dobler, lindo gol, hermoso gol, de otra categoría, de otro momento, de un jugador de otra categoría, de Freves, que señores, que puso el traje de crack, cara Independiente, un gol de otro partido, el rojo a uno, se rompe el cero, al virante, bronchero, Freves, ¡Qué golazo, eh! Con otra partitura, con otro libreto, sabe una cosa, la arrancó Insúa, la pelota era para Vallés, cuando Ariel Elueni decía, nadie abre la cancha, acá sobre la derecha, Vallés había picado correctamente, Insúa la jugó al barullo, Freves, enganchó, levantó la cabeza, le pegó de derecha, Dobler, la fue a buscar afuera, cuando giró el cuello, la pelota, dormía en el ángulo superior, arriba, inexorable, ¡Golazo! Freves la manda al costado lateral, fíjate que Independiente no puede generar riesgo en el segundo tiempo, ¿no? No puede tener la pelota, no generar riesgo, tener la pelota, 20 segundos, Tobías Figueroa aguanta la marca de Ojeda, va por afuera otra vez Olmedo, Olmedo la quiere meter al área, Olmedo marcado por Vallés, Olmedo rinconado, juega otra vez la pelota al área, Augusto Álvarez Figueroa, ¡Gol! 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 ¡Gol del virante Brown, Tobías Figueroa, Augusto Álvarez, una pelota que parecía perdida, logró meter en el centro, la empaló, Tobías Figueroa de zurda la puso adentro, jugada rápida, definición bárbara del 9 del pibe que llegó del grano de Córdoba en 26 minutos, el silencio recorre Avellaneda, lo mal que jugaba Independiente lo veníamos marcando con el Tano, ante un equipo pobre le dio vida, y una siempre tienen, Figueroa marca el empate, 1 a 1 entre Independiente y Almirante Brown. De nada vale que le diga que a los 10 les manifesté, yo estaría preocupado con un 1 a 0, preocupado porque el equipo no aguanta una pelota buena, cayó un centro bueno, Figueroa se anticipó a Cáceres, le pegó bien, y ahora agarrate Catalina.